Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a la triste e inesperada noticia de Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez Ya sabéis que los dos están teniendo un camino muy diferente en su salida de televisión, se podría decir Por un lado Jorge Javier no es que salga del todo, ya va a volver, va a hacer supervivientes dentro de unos meses Ahora mismo está como en barbecho, como preparándose, ¿no? Y dice que está mal psicológicamente pero que se está tratando y que tiene el apoyo ahora ya de más gente Incluido Pedro Sánchez y eso le está facilitando su regreso Otra cosa es que el público lo acepte, ¿vale? Pretenden normalizar los datos de audiencia que cosechaban con sus programas Y haciendo que se tape un poco el fracaso que está siendo ahora mismo Jorge Javier Con el programa más visto de Telecinco que es Supervivientes Yo me espero batacazo, es la sensación que tengo, ¿eh? Me espero un batacazo impresionante y Jorge Javier Vázquez yo lo veo ya muy desfasado Yo creo que ha sido tanto lo que ha hecho que el público no lo va a aceptar Por otro lado Kiko Hernández es el ejemplo de fracaso absoluto Porque no solamente no le están dando trabajo en ningún sitio de televisión Sino que además está trabajando en un bingo haciendo teatro Y con su marido de empresario, o sea, le está contratando a su pareja Es muy triste, muy lamentable Y además entre ambos, que es la noticia Se llevan ahora mismo mal Jorge Javier está muy cabreado de que no le ha apoyado en los momentos de baja Y de salida de Telecinco y de salida de Salome Y considera que no le conocen nada y que se ha sentido como engañado y estafado Kiko Hernández a su vez no habla de Jorge Javier Pero se ve que están mal las cosas Eso no quiere decir que el día de mañana igual trabajen juntos por obligación Pero que se detestan, está más que claro Y todo ese cariño que se hacían en directo era falso, era inexistente Veremos qué pasa, dentro de unos meses veremos si Jorge Javier vuelve a lo grande con supervivientes O se estrella del todo Pero lo que está claro es que sin Salome ambas estrellas lucen muy poquito Y están en un periodo de apagado, se podría decir Su estrella se va apagando cada vez más y cada vez se les echa menos de menos Hay gente que les echaba mucho de menos cuando acabo de Salome Pero ese run run ya se está disipando Comentad, opinad, dadle like al vídeo y suscribirse Gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao, chao